Bueno, nosotros les agradecemos a ustedes que se han tomado la molestia de la casa que es actualmente la salud del partido. Creo que ustedes se dieron cuenta al empezar acá en el banco de la casa, nos decían muchas personas que se han simpatizadas. Y también hoy que se han agregado otros, creemos que la mejora de los chocadores será la mejora de los chocadores Molina. Y tenemos un compromiso con la gente de acá del municipio de San Lucas Torimán y vamos a cumplir los compromisos que hemos recibido. Porque creo que el municipio de San Lucas Torimán es todo, no es solo el área rural, no es solo el área urbana, sino somos todos. Sabemos que hay un compromiso de parte del general para con el país. Y nosotros que fuimos los promotores del partido acá en San Lucas Torimán, pues tenemos un compromiso con todas las personas. Lamentablemente no pudimos ganar alcaldía, pero hoy que tenemos a un presidente que no va a trabajar solo para uno, sino para todos, esperamos hacer un buen gobierno junto con él. Por supuesto, una campaña definitivamente bastante dificultosa, si se quisiera llamar así. Pero por supuesto, con un equipo fuerte como el que usted tuvo, se pudo realizar una buena campaña. Y es el resultado que se obtiene en San Lucas Torimán. Más del 50% de la población se volcó a votar por el partido patriota. Bueno, pues nosotros cuando iniciamos la campaña política sabíamos que había un compromiso que era muy difícil convertirnos en el partido de gobierno porque el dinero es muy importante para la campaña política que se está desarrollando ahora. Pero hicimos un trabajo con ciencia, nos ganaron por muy poco en la primera vuelta. Y hoy en la segunda vuelta hemos dado muestra de que cuando se trabaja con ciencia, las personas escuchan el mensaje, que es un mensaje que vale la pena, votan por la mejor opción. Es el caso de ahora de nosotros. Yo les reitero, el compromiso es para trabajar con todos los vecinos de San Lucas Torimán porque el beneficio tiene que ser para todos. Un bastión fundamental y por supuesto importantísimo para la ayuda de la campaña desde la primera vuelta lo ha sido su señora Valesca Castellanos. También buenas noches, bienvenida a este video Tolimán para toda la gente que está escuchando y también para quienes van a poder observar el video a través del internet. Queremos impresiones con relación a esta victoria del partido patriota. Bueno, por supuesto, ¿cómo van a trabajar ustedes para la ayuda de San Lucas Torimán? Bueno, pues a todas las personas que están ahí, ahí afuera, pues de túnez que les agradecemos. De todo corazón, el apoyo que nos han brindado para que el general hoy sea nuestro presidente. Y decirles que es un compromiso de general que los proyectos judiciales nos vamos a trabajar a través de la Secretaría de Organización Política del Partido. Y vamos a hacerlo como habló en este presidente, tratando de ayudar a que realmente merecen que se ayuden. Porque hay muchas personas que se ayuden y que realmente no las necesitan porque San Lucas, pero más lamentablemente hoy, está dentro de los municipios más pobres en el departamento de celular. Y me da, en lo personal, me da cólera porque cuando yo tuve la oportunidad de ser alcalde, encontré a San Lucas en el 16º lugar en extrema pobreza. A la actual alcalde se lo entregué en el 8º lugar y hoy San Lucas está nuevamente en el 17º lugar. Eso da vergüenza para una autoridad que tuvo la oportunidad de trabajar con el Partido de Gobierno y hoy lo que han hecho es favorecerse a ellos y no darles a lo que realmente lo necesitan. Bueno, por supuesto. Aquí estamos platicando entonces con el Secretario General del Partido Patriota. Vamos a ver a la gente que está allá afuera, por supuesto. Queremos pedirle también que cuiden sus redes porque hay bastante gente, don Raditzis. Bueno, pues creo que nos vamos a ir al parque. ¡Aplausos! 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 en el momento porque los que teníamos los papeles, los papeles, los papeles invitamos a un grupo de papeles y ahí vamos a hablar y a ustedes muchas gracias por ver